Empieza el Cupra Dark Mode para conseguir entradas VIP para las finales de Tenerife. Tenéis que cazar el código secreto que aparecerá en pantalla en el perfil de Cupra. Podéis descubrir cómo participar entre todos los que participéis y acertéis al menos uno de los códigos durante este split se sortearán. La jornada siguiente de la King's Digging Foyops y la primera bola será para Sainz. ¡Omavego! Increíble el balonazo que se ha llevado. ¡Omavego! ¡Boló Dani Pé! ¡Boló Dani Pé para mandarle a Körner el tiro! Creo que haremos una gran labor para apoyar a la Comunidad Valenciana. ¡Remate! ¡Gol! ¡Mandovani! ¡Gol! ¡Sainz! ¡Gol! ¡Gol de Martín Mantovani! ¡Venía avisando! En las siete primeras plazas. Intenta hacer... Faura lo hace muy bien. ¡Jacobo! ¡Gol! 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 ¡Gol de puro pinche pío! La jugada previa es tremenda de Cristian Faura que peleó ante todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos, Laura, danos algo bueno. ¡Bien! ¡Me gusta! Laura, todos los días se ha tirado el lado. A ver. Siempre es un poco urgente a la Comunidad de la King Kikipo y Ops. Y bienvenidos son. Y bienvenidos son todos y todas en Tenerife. Alguien se adelantó. Fue Jero. Sí. Ya toca para Ortega. Ortega pisó, rompió a los dos. Golazo de Ortega. ¡Gol! Un solo movimiento de Ortega para Mandana. Dos al suelo. Nuevamente por delante del marcador Asayans. Aridai, Mantovani. Lo obliga a ir hacia adelante. Aridai, picadilla. Golazo de Aridai, frialdad. Y una calidad excelsa para definir. El de Burgos. El Superman de Burgos que la intenta. Ojo, le pega a Jero. Gol. 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 Gol de Jero, Junior. Ortega. Liñárez. Se tocó atrás. La tiene Ortega nuevamente. Liñárez se habilita. Llega Ortega. Gol. Gol. Ojo, Briones le pega. Clasificatoria prima y, por lo tanto, ahora mismo está todo en… Un puño. Ni caso. Augusto, centro. Llegaba Ribeiro. Pedían una mano a Jero. Rebote, Briones. Le ha dado la mano a Jero. A ver si es punible o no. Gracias. No hay penal. Se la roba a Augusto Fernández. ¡Uy! Jero se va a llevar la amarilla. No, hombre, no, hombre. Jacobo, déjame, Jacobo, que es muy clara, tío. Jero, es clarísimo. Toca el medio para Nauzinho, el choque con Omavego, no hay nada, dice Ángel. La pelota servida para Aridai, la acrobática para bajar, el recorte, lo derriba, penal. Penal de Montovani sobre Aridai. Vamos a anular el penalti por falta previa de Omavego. Y la de Omavego, ¿eh? Ah, no es desfauro, es de Omavego la falta, ¿eh? Gracias. River se lo esperaba. Fue predecible. Si hubiese sido más alto… Omavego, perdón, el pase limpio para Aridai. Se barre Ortega. Y creo que lo van a echar. Ojo al color. Lo van a echar. Es último hombre. Lo van a echar. Lo van a echar Ortega por roja. Es último hombre, sí, señor. Lo van a echar Ortega. Era último recurso de… Polo Ortega lo barre. Para mí lo toca. A ver. Partido muy difícil. Buena definición. Shootout para Pío. ¡Ostras! Shootout para Pío en el 33. Para romper la igualdad con arma secreta Aridai. ¡Golazo! ¡Por la escuelta! ¡Pone Aridai! Se aplaude el escudo en su camiseta. Se toca el pecho porque... De ahí vinieron los latidos sin fin. ¡Shutout! Es todo Pío abrazado. Aquí viene Lillares ante Briones. ¡Fuera! ¡Afuera Lillares! Parados a por la pelota. Y es para Pío. Ojo que viene David Mantovani ante su excompañero. Se barre Mantovani. Dice el árbitro que no hay contacto. A ver, vamos a escucharlo. Va David, va David. David, venga, va David. David, venga. ¡Tap! ¡Caboo! ¡Caboo! ¡Ha ganado el puro pinche Pío! ¡Un partidazo! ¡Con mayúsculas! Baby Pique destacó y está con Laura. Sí, Aridaic ahora me enseñaba ese agujero en el calcetín. Yo le decía que había hecho piscina, pero no, parece que te había dado. Sí, sí, me da claramente. A lo mejor no me arrepienta el tobillo, pero sí que me toca. Entiendo que lo suspenda el penalti por una falta en medio campo, pero ya que dejas continuar el juego y es un penalti, una ocasión clara, pues creo que se equivoca. Pero bueno, no pasa nada. Ya en lo colectivo dais un salto tremendo en la clasificación y os colocáis octavos. ¿No entráis en playoff, o sea, por falta de un gol solamente? Sí, una pena, una pena, pero bueno, era una victoria importante para acercarnos a los puestos de playoff, pues si no ya nos descolgamos y muy contentos por ello. Bueno, pues enhorabuena y a seguir así. ¡Gracias!